la nueva dinastía musical la verdadera potencia musical del norte peruano agrupación pura elegancia pura elegancia con sus mejores éxitos del momento frente a frente de poder a poder mensajito sensual así como lo escuchas mensajito sensual no te pierdas el fiestón por el día del trabajador febacelino martes 30 de abril te esperamos en la esplanada del mercado febacel en la avenida tomás valle con tu pacamaru costado de plaza norte desde las 7 de la noche baila sin parar con la agrupación pura elegancia y el grupo mensajito sensual auspicia comercial delgado corporación champa no faltes 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 no faltes